hola amigos bueno gracias por seguirnos en nuestro canal de youtube en este caso hoy le vamos a mostrar desde la armería santa fe deportes la línea de pistolas ruber calibre 9 milímetros vamos a comenzar por el modelo lc 9 correr en acero inoxidable alrededor de 7 tiros con seguro y con seguro de gatillo después tenemos en un modelo en este caso toda negra sintético de polímero torredera apabonada ahora vamos con las sr 9c la clásica sr 9 pero el modelo compacto en este caso la particularidad que tiene bueno viene con indicador de bala en recámara tiene arriba viene con dos modelos de cargadores el largo de 17 tiros de compacto de 10 como para que sea mucho más portable la pistola seguro externo y seguro de gatillo el mismo modelo pero todo apabonada también viene con los dos modelos de carro del largo con el extensor para que complete el grip y el compacto solo con meñiquera ahora pasamos a los modelos nuevos de la ruber recién ingresados al país las pistolas ruber american ya con un grip de polímero mucho más moderno también de acero pavón todas vienen con seguro externo y el seguro de gatillo en las miras en este caso carga 10 tiros y el modelo full size que carga 17 igual a la anterior acero apabonado en este caso la grande no trae seguro sobre el seguro de gatillo pero no trae seguro estar y por último la clásica 9 también en polímero apabonada seguro y seguro de gatillo bueno cualquier duda nos pueden llamar nos mandan un whatsapp un mail y les contestamos a la brevedad están todos los modelos disponibles como para que el que se pueda acercar puede venir probar los gris distintos a ver cuál le queda más cómodo bueno nos esperamos gracias